Que onda compa amigos les habla Tico de Ticolo y hoy vamos a hablar acerca de este Gelray que ya la verdad creo que estoy decepcionado y ya no va a salir y también de IOS 11 y porque quiero hablar de esto y bueno porque como saben por ahí se especuló ya hace un mes que Pangu o más o menos como un mes que Pangu presentó que tenía el Gelray en IOS 10.3.1 y 10.3 para Iphone 7 y demás pero bueno ojo esto al verlo nos dio un poco de esperanza de que un Gelray podría salir pero bueno ya vimos en el tiempo que no incluso cuando salió ese video y salió a la luz que Pangu tenía el Gelray yo les dije bueno si sale el Gelray quizás a la semana lo podríamos tener unos 15 días podríamos tenerlo pero bueno ya pasó mucho tiempo y entonces yo pienso que ya al menos de Pangu un Gelray ya no vamos a tener ahora después por ahí también Luca Todesco se dijo que se decía que él tenía un Gelray para 10.2.1 entonces por ahí según lo iba a liberar y no hasta ahora lo único que liberó fue una mejora para el Gelray del Iphone 7 en IOS 10.1 y 10.1.1 entonces creo que también esto ya es un punto bajo y ahora también por ahí se mostró que un hacker un programador llamado Adam que tenía el Gelray pero no quería hacer la herramienta a él que si quería algún desarrollador interesado que lo contactara para que hiciera la herramienta a alguien y así tener el Gelray pero ojo él dijo que liberaría este Gelray por ahí como en agosto entonces yo digo en agosto para qué quieres un Gelray en agosto si ya se acerca este junio del 5 de junio al 9 entonces este va a ser presentada la WWDC en donde la mayor expectativa y todo lo que será presentado lo número uno es IOS 11, IOS 11 con este modo nocturno que seguramente ya tendrá con muchas nuevas novedades que van a encantar con un CD mejorado, un CD más inteligente, más mejorado entonces quién va a querer un Gelray o quién va a querer estar ya en IOS 10.3 o 10.3.1 cuando ya tienes IOS 11 disponible entonces o sea yo es lo que digo para qué no sé ya un Gelray ya tan tarde incluso ya hasta si saliera un Gelray en estos días yo pienso que ya estaría demasiado tarde o incluso apenas estaría al punto de un punto bueno del Gelray pero ojo ya sabemos que el Gelray no va a salir hoy, ya sabemos que no va a salir esta semana ni la que viene entonces ya para qué estar emocionado esperándolo yo pienso que ya no va a salir y si sale saldría hasta agosto, hasta septiembre, no sé cuándo cuando ya tengamos IOS 11 porque por lo regular cuando Apple presenta un IOS que en este caso sería en junio del 5 al 9 estaría más o menos IOS 11 presentado uno o dos meses después o quizás cuando se lance el nuevo Iphone pero esto sería junio, julio, agosto, septiembre por ahí sería más o menos cuando saldría un nuevo dispositivo pero yo pienso que IOS 11 va a estar disponible todavía antes de que se lance los nuevos Iphones entonces no sé si ya vamos a ver el IOS 11 para qué ya esperar un Gelray yo pienso que ya, este, ya, ya fue mucho lo que esperamos y ya no salió y pues nada, este, aunque duele decirlo yo pienso que ya no vamos a tener un Gelray en IOS 10 ya más bien sería esperar y que en IOS 11 todavía se pueda hacer un Gelray y que alguien lo haga y que lo lance pero ya ahorita sinceramente por lo que les acabo de contar de que Fango ya no dice nada para un Gelray de que Luca Todesco liberó un Gelray para, una mejora del Gelray para IOS 10.1 1.1 del Iphone 7 no sé para qué este, y que, ah, bam o este desarrollador que dice que tiene el Gelray dice que lo liberé hasta agosto entonces para qué, mejor hay que aprender a vivir sin Gelray estos días y ya luego pues a probar IOS 11 porque al final, yo sé que cuando salga un Gelray y esté IOS 11 ¿quién va a querer estar en Gelray? bueno, yo sé que muchos pero ¿quién no va a querer probar también el nuevo Siri? este, bueno, un Siri mejorado seguramente un modo nocturno y todas las novedades que podría traer IOS 11 entonces, bueno, yo hoy se los dejo a su, eh a su disposición lo que ustedes quieran entender de este video lo que piensen quiero que me comenten quiero que me digan todavía vamos a hacer una encuesta quiero que me digan ¿qué sale primero? ¿un Gelray para 10.3.1 o para 10.2.1 para la versión que quieran? o IOS 11 ¿qué creen ustedes que va a salir primero de estas dos cosas? pues bueno yo sinceramente ya creo y ya tengo mi cabeza programada a que saldría primero IOS 11 y ni modo y ustedes quiero que me digan a ver si todavía están esperanzados con Gelray o no pero ojo yo con esto no descarto que haga un video de Gelray que siga hablando de Gelray ni nada simplemente digo que al menos ya el Gelray no va a salir antes que IOS 11 y pues nada vamos a esperar ojalá que esté equivocado yo ruego al cielo que esté equivocado ojalá pero bueno vamos a ver qué tal simplemente ya no quiero estarles dando esperanzas de que vaya a salir y demás porque pues no es cierto ni siquiera nosotros tenemos una buena respuesta para darles a ustedes entonces ¿para qué estar jugando también? así que bueno yo soy Tico de Ticology quiero que me comenten aquí lo que les acabo de preguntar quiero que me digan ¿qué piensan? y pues nada yo me voy nos vemos en el próximo video dale like suscríbete al canal compártelo con tus amigos y yo me voy ahora sí Tico de Ticology nos vemos chao mano con dedo quebrado termina este video ¡pum!